De 1992, la compañía de hamburguesas Sonic sacó un promo con este señor que le llamaban el Hamburger Guy. Eran tres piezas, solo tengo una, pero se me hace interesante. Sobre todo porque estaban tratando de ser su personaje, ¿no? Todo el mundo quería volarse los personajes de... o sea, licenciar los personajes y ellos estaban tratando de ser su propio personaje. Eran tres diferentes, todos eran con el Hamburger Man de la compañía Sonic. Y ahí está, 1992, Made in China. Así que esto ya tiene más de 20 años. Así que aquí lo tienen, 1992, Hamburger Guy, un promo de Sonic.